Hoy en el día de acción de gracias un canto emerge, un poema tejido con hilos de amor que converge, entre risas y platos colmados de sabor, deseo de corazón, un compartir eterno lleno de amor. Que el amor sea la canción que resuene, en cada rincón, en cada ser que se entretiene, que cada brazo sea un suave acorde, en la partitura de la vida que el amor recuerde. Que el amor sea el faro, la luz que guía, este día de acción de gracias con cada melodía. Bajo el cielo pintado con tonos de fuego, que el amor sea el lazo que nunca niego, que cada palabra sea una caricia suave, como hojas danzantes en el viento que alabe. En la mesa, un banquete de gratitud, donde el amor se sirve con certitud. Cada mirada, un verso en esta sinfonía, que en el día de gracias, el amor sea la guía. Así, entre risas y agradecimientos sinceros, que el amor florezca como campos de senderos. Que cada corazón sea un ramo de flores, y un jardín de amor, donde eternamente te enamores. Feliz día de acción de gracias, que en cada rincón el amor sea la canción, la eterna bendición. Que en la danza de la vida, siempre siga. Un canto de gracias, un eterno amor que bendiga. Gracias. Gracias.